¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, donde vamos a hablar sobre el nuevo DLC. Os voy a contar todo sobre el nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Ya sabéis que va a lanzarse un nuevo DLC que no estaba previsto y que este DLC trata de Dragon Ball Daima, nada más y nada menos que Daima y la nueva serie de Dragon Ball. Eso es muy interesante, el comentar qué es lo que va a salir, aparentemente, cuándo vamos a poder tener este DLC. Y es interesante, se me han mezclado los controles del Sparking ahora, y es interesante que sepáis cuándo van a salir estos DLCs y cuándo va a estar prevista, aparte del lanzamiento, qué es lo que va a contener. Creo que pegar un repaso estaría muy bien, estaría muy interesante y por eso es que hacemos este vídeo para enseñaros todas las novedades, todos los secretos de Dragon Ball Z Kakarot, que tengo ganas de jugar este DLC y verlo de Daima. Y yo estoy viendo la serie, la podéis ver en Netflix, ¿vale? Subtitulada, que está muy bien. Y vais a pasaros, vamos, lo vais a pasar genial con la serie de Dragon Ball Daima, ¿vale? ¿Qué os parece si os comento, bueno, a priori, cositas del DLC? Te anotamos a estos enemigos y os comentamos cositas del DLC que os pueden venir muy bien, ¿vale? Como ya sabéis, primer DLC, aparte de los dos Season Pass que han sacado, ¿vale? Primer DLC de historia, ¿vale? Que bueno, que parecía que no van a sacar más, pero al final, pues con Daima se ve que van a lanzar un DLC. ¿Qué os parece si vamos a la pantalla del navegador y os enseño un poquito en qué va a consistir este DLC? Bien, principalmente, os voy a enseñar el tráiler de YouTube, que el DLC, lógicamente, se llama Dragon Ball Z Kakarot. Daima Tráiler DLC a través del Reino de los Demonios. ¿Qué nos indica en este DLC? Os lo voy a poner en alta definición para que lo podamos ver, ¿vale? Nos indica, primero, en primer lugar, que vamos a ir a un nuevo planeta, ¿vale? Un nuevo planeta que vamos a asolar y vamos a tener misiones. Entonces, esto me gusta porque en Dragon Ball Z Kakarot siempre se ha caracterizado por tener DLCs donde siempre vas a un mapa nuevo. Eso me gusta. Tenemos un enemigo por ahí arriba. Tenemos el mapa de Dragon Ball Daima del Reino de los Demonios, al parecer, que va a estar muy bien. Y la primera impresión es que tenemos a Goku Daima, ¿no? Entra en un nuevo mundo del Reino de los Demonios. Pues está claro que nos vamos a ir a un nuevo mundo. Con la nave, hay dinosaurios, hay cositas. Dragon Ball Daima más Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Esto es lo que nos anuncian. Bueno, ya disponible Dragon Ball Z Kakarot, con lo cual súper bien. Y esto se llama, bueno, la aventura dentro del Reino de los Demonios, parte 1. Bueno, ¿qué nos indica esto? ¿Qué nos indica, bueno, este fantástico DLC de Dragon Ball Z Kakarot? Pues en primer lugar nos indica... Vamos a cambiar de pantalla. Perfecto. En primer lugar nos indica que, lógicamente, hay un nuevo DLC. En Dragon Ball Z Kakarot podéis ver que... Tenéis... Os lo voy a explicar aquí. Tenéis el Season Pass, que trae 3 DLCs consigo. Que trae el DLC de Bills, el de la Resurrección de Freezer y el de Trunks del Futuro. Y luego tenéis el Season Pass 2, que este Season Pass 2 incluía Bardock, ¿vale? Incluía el Torneo 23 de Artes Marciales y Goku Next Journey, que es el último DLC que sacaron de Dragon Ball Z Kakarot. Luego, pues tenéis las comidas, tenéis gratis el palo, que no sé por qué no me lo he descargado, de Tao Pai Pai, que lo tenéis ahí para sustituir como la nube. Tenéis cositas, ¿no? Pero el juego, la verdad, que el Dragon Ball Z Kakarot, en cuanto a contenido, no sé cómo explicarlo, el videojuego, en cuanto a DLCs, lo han cuidado mucho, ¿vale? Lo han cuidado mucho y le han dado muchísimo cariño, ¿vale? Que eso es importante, darle cariño a un juego. Los DLCs han sido pulidos con cariño, con amor y eso, pues por supuesto, lógicamente, se ha notado y la gente, pues lógicamente, lo ha notado, ¿no? Lo ha notado en el Dragon Ball Z Kakarot, que ha sido espectacular. ¿Tengo a mis compañeros por aquí? No. Y ahora viene un nuevo DLC, que es el de Daima. ¿Por qué? Pues lógicamente, para promocionar lo que viene siendo la serie de Dragon Ball Daima, pues que es una auténtica pasada y que todo el mundo vamos a querer jugar, por supuesto, ¿no? ¿Cuándo va a salir este DLC? Yo creo que este DLC podría salir entre enero y febrero, creo yo, ¿eh? Creo yo que se iría enero y febrero. Tenemos también por delante un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? De Goku, que hemos comentado todos los detalles por aquí, con lo cual, yo creo que este DLC, como ya os comento, entre enero y febrero, podría estar. Vamos a tener un poquito de historia, por supuesto, ¿vale? Vamos a tener un poquito de historia, donde vamos a ver cositas bastante interesantes de Dragon Ball Daima, muchas referencias de la serie, y eso a mí me gusta bastante, ¿vale? Y aparte de eso, poco más, ¿no? Poco más. Vamos a poder controlar a Goku, esperemos que esté Vegeta chiquito y todo esto, aunque todavía no se sabe, yo creo que sí. Quiero creer que va a estar Goku chiquitito y van a estar todos ahí dando bastante caña, pero como ya os digo, esto no lo sabemos, ¿vale? Una cosa, cuando, 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 cuando vengan estos drones, ¿vale? Es importante, iba a decir que eliminéis al dron de la cura, vale, pero ahora mismo no lo veo. El dron que se encarga de curar es el que molesta, el dron que se encarga de curar es el que molesta. Ahora, como ya os digo, mi intención es comentaros todos los detalles sobre el DLC, todas las referencias. De momento, pues lógicamente, solo tenemos un tráiler, ¿no? Tenemos un tráiler que está chulo y que es muy corto, ¿no? Yo creo que en el Game Battle Hours, si se celebra antes de enero o febrero, podríamos tener algún avance. Creo que antes vendrá el DLC 2 de Dragon Ball Xenoverse 2, sinceramente, creo que vendrá antes. Luego tenemos también Diamond en Legends, ¿vale? Pero lo importante es el Kakarot. Vivir las aventuras de Dragon Ball Z Kakarot de nuevo con Goku chiquitito, a mí me parece brutal. Ya lo tenemos en el Sparking a Goku chiquitito, ¿vale? Ya lo tenemos en el Sparking, con lo cual eso es bestial y es espectacular. Y ahora solo falta tenerlo en el Kakarot y en el Xenoverse 2, ¿no? Lo tenemos en el Legends, falta el Kakarot y el Xenoverse 2. Yo creo que este DLC va a triunfar, va a ser una auténtica pasada. Va a revivir el Dragon Ball Z Kakarot. Si muchos me recomendáis, bueno, si muchos me pedís consejos sobre si comprar Dragon Ball Z Kakarot o no, ¿vale? Yo os lo recomiendo. Es un juego donde vais a vivir la aventura de Dragon Ball Z. Pero también es verdad que una vez lo completéis todo, se va a quedar en la estantería, ¿no? A no ser que queráis rejugarlo. No es como el Xenoverse 2 que podéis hacer misiones secundarias. No es como el Sparking que podéis hacer varias batallas. Aquí te lo pasas, lo completas una o dos veces y el juego va a la estantería. Yo lo he completado dos veces, me lo he pasado súper bien. Pero ya os digo, no hay mucho más que hacer. Una vez completas las misiones secundarias y todo, ¿qué hacéis? Es que no hay mucho más, ¿no? Con lo cual, vivir una aventura del Daima, pues nos va a hacer volver a desempolvar el Dragon Ball Z Kakarot. Pero una vez lo completemos, pues va a ir otra vez a la estantería. O sea, obra de arte y como fan de Dragon Ball os lo recomiendo 100% porque vais a vivir las aventuras de Goku como nunca. Es fácil el juego, es entretenido y yo creo que vais a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo del Dragon Ball Z Kakarot y del DLC de Daima. Nuevo mundo, vamos a controlar a Goku. Nuevos niveles, nuevas misiones, historia, objetos, por supuesto. Y ya veremos si implementan alguna cosa más. Espero que os haya gustado el vídeo. He tenido un parón, pero ya lo explicaré. Ahora ya estamos de nuevo en el canal. Ya estamos de nuevo a tope, dándole caña. Así que muchísimas gracias por todos los que me apoyáis y estáis conmigo porque es una auténtica pasada el veros y el estar junto a vosotros. Y nada, gente, nos vemos como siempre en un nuevo vídeo. Muchísimas gracias. Voy a guardar la partida, que es importante guardar la partida. Cualquier dato, cualquier cosa de Dragon Ball Z Kakarot, Xenoverse 2, Sparking, va a ser contada aquí en el canal. Y muchísimas gracias por verme como siempre. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau.